Y presentar, mejor dicho, a la sociedad, al comisario Arce, que es el nuevo jefe de la Policía Comunal de nuestra ciudad, que se puso en funciones desde el punto de vista policial el día viernes fue, cuando el comisario Feleto, que es el jefe regional, vino a ponerlo en funciones con su gente y con los demás jefes. Así que, bueno, presentarlo al comisario, es un comisario que tiene mucha experiencia, que ha trabajado últimamente en la ciudad de Resina de Junín. Estamos muy contentos por la incorporación porque va a venir a trabajar junto con Pablo, al cual, en lo personal, quiero hacer un agradecimiento muy profundo a Pablo por el trabajo excelente que ha hecho todo este tiempo después de la ida del comisario Pirloni. Pablo quedó a cargo de todo, dejando de lado su familia, dejando horas de descanso a lo personal para trabajar por la ciudad y para cuidarnos a todos los chacabuquenses. Así que se lo quiero agradecer públicamente eso porque es un esfuerzo extra que no todos tienen el compromiso que tienen. Y en ese sentido, el mismo compromiso que tiene nuestro Secretario de Seguridad, sabemos que han habido en estos últimos días algunos casos de arrebato, lo cual nos tienen preocupados y ocupados sobre todo, de todo tanto desde el Intendente, el Secretario de Seguridad, el nuevo jefe comunal y Pablo, como comisario, a cargo de la comisaría local. Estamos trabajando de verdad atrás de este caso para tratar de resolver estos casos. Sabemos que en sociedades como las nuestras es imposible que no haya hechos de inseguridad. Nosotros quisiéramos que no exista ningún hecho de inseguridad, pero es algo casi ideal, sería eso, ¿no? Pero bueno, lo que sí le decimos a la población que todos nosotros estamos trabajando las 24 horas para resolver el problema y también la población nos puede ayudar si sabe de algo, si nos quiere aportar algún dato, nosotros estamos abiertos para recibir esa información. Así que vamos a seguir trabajando para mejorar la ciudad con respecto a seguridad. Los casos que en 2016 hubo de casos de robo a mano armado fueron resueltos en su totalidad y fueron puestos en prisión. Así que se ha hecho un buen trabajo, pero todavía hay que seguir trabajando porque como siempre decimos, no solamente en seguridad, sino en muchas áreas de nuestro gobierno nos faltan un montón de cosas para realizar. Nosotros estamos convencidos de que vamos por el buen camino. Hemos cumplido en seguridad con lo que habíamos prometido en campaña cuando decíamos que íbamos a incorporar casi 100 efectivos más a través de la Policía de Prevención Local. Ahora se han unificado ambas policías. Tenemos los bici policías que están trabajando en la calle. Hay mucho personal desplegado. Así que estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de los chacabuquenses. Y agradecerle a cada uno de los que me acompañan acá y especialmente desearle al comisario Arce que tenga muy buena gestión en nuestra ciudad y decirle que va a contar con el respaldo absoluto y total tanto del Secretario de Seguridad como de parte de este Intendente.